... ...lanzando una silla al agua... ...esta era la reacción de un joven que originó ayer... ...en una terraza del charco de San Ginés en Arrecife... ...una bronca que pudo acabar mucho peor... ...se puede llegar a ver como algunos de los presentes... ...en el establecimiento tienen que defenderse... ...ante el continuo acoso del joven... ...a escasos metros, este otro joven lo vio todo... ...y nos cuenta lo que ayer pasó en el charco... ...fue un poquito una situación un poquito crítica la verdad... ...porque también hubieron cuchillos por en medio... ...había mucha gente mirando... ...la policía me imagino que les darían el aviso... ...lo único que también es normal... ...estarán sobrebordados y tardaron un poco en llegar... ...por suerte no llegó a pasar nada... ...más que sillas al agua pero nada". Lo peor es que esto no es la primera vez que sucede... ...según vecinos de la zona esto suele pasar con mucha asiduidad. Pero sí que últimamente aquí en el charco... ...nosotros como con el club de los holateros... ...llevamos aquí cinco meses... ...y si hemos visto muchas cosas... ...muchos problemas y sí es verdad que últimamente... ...el charco se está volviendo una zona un poquito más peligrosa... ...peleas, gritos, beber, gente bebida... ...sí es verdad que eso hay mucha gente por aquí. Aún así este testigo y otros vecinos reconocen... ...que la presencia policial en el charco es habitual... ...y que suelen acudir con prontitud cuando se les reclama.